hola qué tal nuevamente amigos soy tefe collot f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de este bmv ix que se convierte en el último arcar de la marca automotriz bávara y bueno llamado redesign y diseñado por yurvan kleincon este ganador del concurso de bmv es lo es lo venia se suma a la larga es a la larga saga de obras de arte sobre ruedas de de la firma automotriz bávara bmv y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como se ha visto en más de una ocasión la la firma automotriz alemana de bmv es una de las es una de las automotrices más aficionadas a crear arcar arcar y bueno los ejemplos son infinitos incluyendo incluyendo automóviles de carreras aunque por citarlo más reciente se tiene un serie 8 de jeff kunst estilo estilo pop art un serie 2 de nueva generación que simboliza la la unión entre méxico y alemania o un serie o un serie 7 híbrido de gabriel wick ball con muchas chispas bueno ahora es el nuevo modelo totalmente eléctrico y x el que se convirtió en el último lienzo en blanco para los artistas que participaron en un concurso organizado por bmv eslovenia y que tuvo lugar como ganador a este y x bautizado bajo el nombre de redesign y x bueno creado por yurvan kleincon un estudiante de máster de la academia de ellas artes y diseño de liublin liublin liubliana este modelo así como el resto de propuestas presentadas a este evento intenta plasmar con su decoración y colores la sostenibilidad y movilidad que el nuevo es yubi totalmente eléctrico de la marca automotriz bávara quiere representar así sobre un fondo en blanco este este coche bmv destaca por sus trazos de color amarillo rojo y azul que según el mismo buscan retratar a partir de la diversa de las diversas líneas que los forman el nuevo comienzo para la mar la firma automotriz alemana en la nueva era de los coches totalmente eléctricos si bien es el primer arcar propiamente creado sobre un ejemplar del x cabe recordar que la que la firma que la automotriz fabara ya presentó a inicios de este actual año 2022 en el c es de las vegas el bmv y x flow otra curiosa propuesta estéticamente de lo más llamativa a poseer una carrocería con tinta electrónica como la de los ebooks es capaz de cambiar de color luego de su presentación y victoria este redesign y x quien hace sobre la base de un modelo y x extra y 40 que tiene como potencia 326 cv a las cuatro ruedas y como autonomía eléctrica tiene el 424 kilómetros se exhibirá en los meses durante los meses siguientes en diferentes lugares y concesionarios de la de la marca automotriz bávara de su filial de todo en su filial de todo eslovenia y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao